sea electo nada más, sin tener el mérito de ser los mejores profesionales en la cuestión del derecho en México. Él argumenta que los ministros de la Suprema Corte ganan más que él por aquello de que tienen guardia de seguridad, se le dan ciertos gastos adicionales, pero el salario directo, el sueldo directo de la Suprema Corte de la Justicia no es tan arriba como el presidente de la República dice. Es como si al presidente de la República, que es el poder ejecutivo, le daras el costo del Palacio Nacional, de la renta, del mantenimiento, de sus baruras, de todos los demás gastos que implica la administración en la presidencia. Entonces, él acumula a los ministros de la Suprema Corte todo el tipo de gastos, no es sueldo, es todo el gasto, sueldo, prestaciones, como decirte, todo lo demás inherente al puesto que ellos desarrollan. Y se acumula y se infla ese gasto para dar con ser la opinión pública que gastan más que él. Y finalmente, eliminar los órganos autónomos.